En estos momentos hace su arribo a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 87, Independencia de México, la alcaldesa de la ciudad de Fuerte de Altanera, señora Alma Laura Escalar Cruz. Altanera, con de nuevos horizontes, un poco de esfuerzo podremos alcanzar. El tiempo de demostrar que sorprende nuestro orgullo, vida y fortaleza de nuestra ciudad. Acompañada de miles y autoridades educativas, así como municipales, la Presidenta Municipal viene a entregar importante obra en este papel escolar en tratado de reforzamiento de la seguridad educativa con la inauguración de esta cubierta metálica en la Escuela Secundaria Técnica Número 87, Independencia de México. Con ustedes, la Presidenta Municipal de la Ciudad y Puerto de Altanera, señora Alma Laura Amparán Cruz. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, muy buenos días tengan todos los presentes el gobierno municipal de Altamira Tamaulipas, periodo dos mil dieciséis, dos mil dieciocho y la dirección de la escuela secundaria técnica número ochenta y siete independencia de México le da la más cordial de las bienvenidas a este evento, inauguración de cubierta metálica en la escuela secundaria técnica número ochenta y siete sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos e iniciamos nuestro programa presentando a las distinguidas personalidades y autoridades que nos honran con su presencia damos la bienvenida a la presidenta de la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, señora Alma Laura Amparán Cruz nos acompaña también la profesora Ángela Vega Herrera regidora presidente de la comisión de educación de Altamira ciudadano Carlos Alberto Delgado Rodríguez, regidor presidente de la comisión de obra pública y de asentamientos humanos profesor José Antonio Echón Martínez director de educación de Altamira ingeniero Roberto Castro Cepeda director de obras públicas y servicios públicos de Altamira profesor Luis Gerardo Reyes Bonilla secretario de organización de la sección nueve del CENTE agradeciendo su anfitrionía presentamos a la profesora Laurelena Gómez Pérez directora de la escuela secundaria en representación de la comunidad estudiantil la alumna del tercer grado grupo F Caribe Alejandra Domínguez Zapata como invitados especiales profesora Mireia Nedelsky Loya supervisora de la zona trece de secundarias técnicas profesor Rogelio Hernández Castillo presidente del comité de obra alumnos Nadia Paola Álvarez González y Berenice Méndez Román agradecemos también la presencia de los integrantes honorable cabildo de la Altamira compuestos por sus síndicos y regidores directores de área personal docente administrativo y de apoyo alumnos en general padres de familia que nos acompañan representante de los medios de comunicación sean todos ustedes bienvenidos a continuación palabra bienvenida por parte de la profesora Laurelena Gómez Pérez directora de la escuela secundaria técnica número ochenta y siete independencia de México gracias estimadas autoridades municipales educativas padres de familia estimados maestros y alumnos muy buenos días todo lo que has hecho con amor desinterés y sinceridad regresa a ti con mayor proporción no importa cómo te pagan los demás la recompensa viene de arriba y no llena tu ego sino tu corazón señora Alma Laura es un verdadero privilegio para la comunidad educativa de este plantel recibirla hoy aquí y sentir que el suyo es verdaderamente un gobierno con alma ya que hoy acude a realizar el corte inaugural de la cubierta metálica este plantel tiene once años de vida durante los cuales hemos hecho una serie de peticiones que encontraron respuesta en su gobierno esta obra realizada con recursos municipal da respuesta a la necesidad apremiante de una entusiasta comunidad de setecientos sesenta y cinco jóvenes alumnos que tendrán a partir de hoy la oportunidad de realizar sus actividades físicas sociales y culturales gozando de las bondades que nos ofrece la seguridad de contar con este espacio de recreación que nos brinda protección de las inclemencias del tiempo ya que esta obra además nos permitirá fortalecer el ambiente escolar constructivo armonioso y colaborativo a fin de propiciar la interacción social entre la comunidad escolar pocas veces nos llegan grandes oportunidades de ayudar a otros pero a diario nos vemos rodeados de pequeñas oportunidades para hacerlo hoy padres de familia maestros y alumnos le externamos un profundo agradecimiento por esta obra que da respuesta a la necesidad de una comunidad en constante crecimiento agradecemos a todo su equipo por el apoyo brindado nos hemos sentido cobijados y acompañados en este proceso ya que siempre han estado dispuestos a escucharnos y darnos todas las facilidades a lo que hemos necesitado y por si fuera poco nos sorprenden con la rehabilitación del acceso principal de nuestra institución un sueño anhelado y esperado desde la creación de esta escuela que figura en los planos originales de la misma señora Almalara reciba a nombre de todos los alumnos y padres de familia un sincero agradecimiento por los beneficios que hoy ha traído usted para todos nosotros limpieza de áreas verdes de pierde y chapolero cuando caminas con gratitud no andas con arrogancia presunción ni egoísmo caminas con un espíritu de agradecimiento que te favorece y te bendecirá muchas gracias así que la intervención de la profesora Laura Elena Gómez Pérez directora de la escuela secretaria técnica número 87 independencia de México a continuación tenemos la premiación del concurso municipal pintando la igualdad con el objetivo de concientizar entre la comunidad estudiantil los beneficios de crear una cultura donde hombres y mujeres interactúen en un ambiente de igualdad se realizó el concurso pintando la igualdad dentro de la campaña igualdad en Tamaulipas realizado por la Dirección de Atención a la Mujer en coordinación con la Dirección de Atención a la Juventud mismo que contó con la entusiasta participación de los alumnos de tercer grado de la secundaria técnica número 87 independencia de México en el cual mediante frases e imágenes expusieron sus propuestas para mejorar la interacción de hombres y mujeres en un ambiente equitativo destacando el trabajo de las alumnas Nadia Paola Álvarez González y Berenice Méndez Román su declaración se estará realizando por parte de la alcaldesa Alma Laura Amara Cruz y autoridades que la acompañan que la acompañan del trabajo en la calle y en la que se está realizando por parte de la Junta y la Junta la presencia también se está realizando en la calle ayúdenos falta mi desprecio con el nuevo horizonte con el nuevo suena esfuerzo podemos alcanzar Muchas felicidades a las alumnas Natalia Paola Álvarez González, Bernice Méndez Román así como a todos los alumnos que participaron en este concurso municipal A continuación tenemos palabra de agradecimiento por parte de la alumna Caribe Alejandra Domínguez Zapata en la presentación de la comunidad de este momento Muy buenos días a todos los que hoy están aquí presentes en especial a nuestra querida alcaldesa, la señora Almarra Blancarán Cruz, bienvenida autoridades, profesores, padres de familia y compañeros El motivo por el que me encuentro aquí frente a todos ustedes es para agradecer el que hayan puesto los ojos de nuestra escuela y hayan construido en ella una cubierta metálica Me llena de alegría saberlo pues los beneficios que nos ha traído todo esto son múltiples entre ellos el tener un buen lugar en el que podamos practicar deportes realizar actividades culturales y eventos sociales Me tomaré el atrevimiento de decir a nombre de todos mis compañeros y el mío propio que nos comprometemos a cuidarla y mantener su área limpia para que pueda dar un buen servicio durante muchas generaciones más Esperando que sigan con tantos y tan buenos proyectos para nuestra escuela Hoy quiero decir a nombre de todos mis compañeros ¡Gracias! 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 los argentinos de la alumna Caribe, educando a los miembros del tercer grado grupo UF de este plantel refrendando el firme compromiso, así como el apoyo que brinda la educación enfocado al reforzamiento de la infraestructura educativa, es momento de escuchar el mensaje que en esta ocasión nos tiene preparado la presidenta municipal de Altamira, señora Almanaza Almanaza Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! Ya es viernes, además, ¿verdad? ¡Sí! Ya nos vamos a descansar un rato, ¿verdad? ¡Sábado y comiendo! ¡Ay! ¡Un excelente y grande, cierto! ¡Se me hubieron mirado! Muy bien, muchas gracias por este hermoso recibimiento que siempre me han hecho aquí en esta hermosa escuela. Le doy los buenos días a síndicos y seguidores que integran el Republican Ayuntamiento y aquí me acompañan. A la profesora Laurelena Gómez Pérez, directora de la secundaria técnica ochenta y siete independencia de México. Gracias, amigas, por recibirnos con este cariño en tu hermosa escuela. Alejandra Domínguez Zapata, representante de la comunidad estudiantil, gracias, cariño, por tus palabras. Queridos alumnos, personal docente, administrativo y padres de familia que hoy nos acompañan. A mí me da mucho gusto cuando voy a una escuela y veo la participación de los padres de familia. Esto es algo muy importante y que uno como hijo valora también de que los padres aquí estén presentes y que juntos podemos lograr y hacer en equipo más por esta hermosa ciudad que tanto queremos. Muchas gracias, padres de familia. Me es muy grato estar en la secundaria técnica número ochenta y siete independencia de México para inaugurar y entregar esta cubierta metálica para que puedan realizar sin problema o contratiempos sus actividades cívicas, deportivas, artísticas y culturales, protegidos en todo momento de la lluvia o los rayos fuertes del sol. En Altamira, la educación es una de nuestras principales prioridades. Como gobierno y cuando se trata de obras enfocadas al fortalecimiento del rubro educativo, trabajamos con firmeza, dedicación y con mucho gusto porque como padres de familia sabemos que la educación es la mejor de las naciones para la niñez y la juventud, ya que una sociedad preparada y culta tendrá siempre mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional. A poco más de un año de hechos y acciones, gracias al trabajo en conjunto que realizamos con el gobernador del estado, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, y a la participación de todos ustedes en el reino educativo, estamos avanzando al cien por ciento, porque si algo nos permitirá seguir adelante en el presente y el futuro, es precisamente una educación basada en valores que permita preparar en las aulas de clase a los líderes del mañana. Hoy, este gobierno del cambio está muy comprometido con la educación en todos sus niveles. Somos un gobierno ciudadano que escucha y atiende las necesidades de su gente, trabajando siempre cerca de mí, para construir juntos, sociedad y gobierno, el Alcamira próspero, moderno, que todos queremos y que todos merecemos. Y en este dos mil dieciocho, así seguiremos, cumpliendo nuestra palabra, trabajando con la educación y por nuestra tierra, ampliando las oportunidades de que reciban más becas escolares y mejorando la infraestructura educativa para nuestros estudiantes y que cuenten con espacios dignos y funcionales, generando un bienestar humano y con ello mejores oportunidades para todos. Les agradezco su respaldo y su confianza. Nuestro compromiso ha sido es y será con ustedes, con todas las familias de Alcamira. Muchas gracias, Dios los bendiga y que disfruten este amigo que es un niño mejor que se ha sido. Gracias. Gracias. Yo creo que esta grabación de una Regulación de Ciudad Zambia Intersec que es por favor de su apoyo, a la ministra de Ciudad Zambia Intersec a la fewer assistance de la ía, quien no sabe qué Watch Zukunft, 気 Cartagena Inter止protUCK, a la 14 dos mil diecisiete, a la liberación de una cubierta mecánica. Y antes de proceder en remebaración con la Vamos a solicitar a las autoridades que nos acompañan en el presidio a la toma de la fotografía y video correspondiente que da inicio de esta inauguración de cubierta natálica en la escuela secundaria técnica número 87, Independencia de México.